Me pareció muy raro cuando yo vine ayer con mi esposa, que realmente la encontré llegando a la habitación. Y bueno, calcula que se nos pone muy complicado los dos, como padres. Sale de la escuela, 5 y 20, 5 y media la acompaña una compañera a la escuela, en Corrientes y Liniers, como te conté. Para una combi blanca, una combi polarizada, le pregunta dónde queda la calle Venezuela, del lado de Liniers, como te conté. Ella le dice que no sabía, error en ella en acercarse a la combi. El señor insiste, le dice, no, pero decime dónde queda la calle Venezuela. Ella le dice que no. Se va por el lado de Liniers, sigue yendo, la calle va y viene. El hombre baja, un 80 con gorrita negra y lentes negros, que ella lo identifica cuando bajas de la combi, a una persona la identificás, y la corre. No sé por qué la corre. Lamentablemente, ella, bueno, como recién te contamos, yo pensé que entraba en el kiosco, ella me dice que después que no, me está justo en mi mamá, te contaba fuera de cámara, ella intenta ir al kiosco, pero como lo sigue, ella corre y dobla por el lado de Castelar. La verdad que es la primera vez que no sucede esto. ¿Es llamativo porque, digamos, cerca de la escuela, con una compañera? Es todo llamativo, Claudio, porque, primero porque tiene 15 años, porque si vos me decís, mirá, para en una combi, le pregunto a una calle, no la tenés por qué perseguir o bajarte, bajarte, digamos, de la combi y seguirla, correrla como dice ella. Calculá, yo estoy desconcertado. Hoy como padre... Hicimos la denuncia. Exactamente, hicimos la denuncia en la cuarta, nos tomaron una denuncia más, obviamente, por eso yo decidí a llamar a usted, a Canal 7, y, bueno, se accedieron a mi pedido, ¿no? Por lo menos a un llamado de atención, digamos, que esto no quede en la nada y que se pueda estar atento. No, seguramente. Calculá que como puede haber pasado mi hija de 15 años, puede pasarla a cualquiera, ¿no? Hoy como están pasando las cosas, solamente lo de la nena Ángeles y todo lo demás, que, bueno, fue totalmente caso aparte, pero como lo puede pasar a mi hija que hoy, a veces digo, estoy del otro lado, ahora te estoy contando lo que posiblemente le pueda haber pasado o no, y nosotros siempre le decimos como familia, tratamos de buscarle lo mejor, pero, bueno, evidentemente, a veces cuando va a gimnasia a 8 y media de la mañana, ahora no quiere ir. Ayer, te digo, estaba llorando en su habitación, con el teléfono apagado, estaba mal, sinceramente estaba muy mal. Te imaginas los abuelos como están, ¿no?